¡Vamos! La primera ¿Es desastres o...? No, sí Este fin de semana ... 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vete, vamos! ¡Que bien es que buena! ¡Vamos! ¡Vinca! 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 El partido de primera vez. Aún ir de primera vez a ir a ver que la fija es. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Sigue! 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 ¡Parafiro! ¡Viva la mañanza! ¡Gracias! 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 ¡Uf! Yo entro y hay unos carpetas donde están... ...per diferentes... Es una curiosidad, esto es que... ...porque yo, como me descarrega un montón de partidos, ...dic, ¿estos podrán valorar si el sí es rentable lo que yo pague ...a todo lo que me descarregue? ¿Sabes? No, 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 de división de no es pagar algo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás parlando ahora? Es seguro. Porque el grupo uno y el grupo cinco... ...de hecho... ...el que jugó como campeón del grupo cinco, que no... ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las, Kevin! ¡Gracias! Se acaban. Ahora están son las finales de la cooperación. Se volvió. A jugar.